¡Muy buenas a todos! ¿Qué dice la banda? Bienvenidos al Indie de la semana, bienvenidos a TeachWare Online, un juego desarrollado por un estudio bastante chiquitito, el cual se centra en el combate táctico de robots gigantescos, como pueden estar viendo, son robots, podemos tener hasta tres, son básicamente todos idénticos, al menos no he encontrado robots distintos, son bastante iguales, por no decir idénticos, hasta tres robots se pueden hacer combates contra otros jugadores, contra la guía, lo que son 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, o sea 3 contra 3 se refiere a robots, siempre es un jugador contra un jugador, después tenemos modalidad de torneo que se desbloquea a partir del nivel 5, que esto ya es online, es contra jugadores, modalidad de batalla y campaña, que en la campaña no sé por qué se desbloquea a nivel 4, realmente no tiene sentido que se desbloquee la campaña a nivel 4, pero vamos a darle a refriga, que es como partida rápida, en este caso me encontró a Tony Cox, que no sé si será otra persona o la inteligencia artificial, porque los robots se llaman ahí 1 y 2, así que calculo que no es otra persona, es más, el juego salió hace muy poquito, así que es probable que haya poca gente jugándolo todavía, bien, como pueden ver el escenario es un escenario básico de combate por turnos, donde tenemos distintas armas, cada arma tiene su rango de acción, su zona, o sea, podemos activar la defensa de misiles, estas son las armas de largo alcance, que son las que más se utilizan al principio, así que vamos a movernos, el turno es automático, no, no es automático, perdón, hay que terminarlo, bien, ahí se movieron ellos, el juego nos permite movernos y si podemos disparar, en este caso vamos a poder disparar un visita de largo alcance, y ya tengo defensa de misiles, así que de los misiles de largo alcance no me van a pegar, vamos a hacer un movimiento para poder dispararle, vamos a tratar de derribar este primero, así que van a ir todos los misiles en un principio dirigidos a este muchacho, vamos a hacer un paso hacia aquí, bien, le tiró al otro, o sea que no me bajo uno más de este, es un combate bastante simple, o sea, no tiene mucha complicación, no hay que ver el rango de las armas, después si ya me acabamos, subiendo de nivel, digamos al robot y consiguiendo ítems tras ganar batalla, no ítems, tras ganar batalla recibimos dinero y lo que es una especie de combustible, oil le llama al juego, que en realidad es como una moneda especial con la cual vamos a poder desbloquear ciertas habilidades especiales, vamos a poder potenciar ciertas cosas de nuestro robot, la cantidad de misiles no es infinita, si, tienen, tienen cierta cantidad cada uno de los misiles, creo que de hecho lo dice en, si, así es, acá me queda un misil por ejemplo, y en el otro creo que también me queda un misil, ahí le he sacado un brazo, creo que perdió el brazo del cañón, así que con el cañón de mano no me va a poder disparar, bueno, ahí está en la posición ideal, porque pude dispararle con el cañón que causa bastante daño y es en línea recta, listo, ese enemigo está derrotado, ahora nos queda aquel de allá, aquel tiene todos los misiles así que va a tratar de mantenerse a distancia y atacar desde lejos, me queda uno de estos pero no lo tengo a tiro y quizás con este si pueda meterme como para dispararle, si, efectivamente, un misil de corto alcance, bien, este ya no tengo para disparar a la distancia así que no me queda otro que acercarme, este todavía me queda uno, pero me voy a poner a tiro, no sé si el lazo le llega, no, no, el lazo no llega, vamos a dispararle con, nuevamente un misil de corto alcance, el juego es esto, no es más que esto, o sea, no tiene otra cosa, no sé cómo será el modo campaña, pero realmente debe ser una historia algo simple, tampoco nada del otro mundo, no es cierto, no puedo girar, creo que ya no puedo girar, no, girar requiere puntos de acción también, bueno, yo creo que no le debe quedar mucho, vamos a ver si nos podemos poner acá, y si nos sobra un punto para girar, y le damos con el cañón, a ver, bien termina el combate, les voy a poder mostrar todo lo que es la parte de, de ampliar el arsenal, recuperar el arsenal y todo eso, bueno, nos queda el último disparo con el cañón, listo, combate terminado, combate es básicamente esto, no es más que eso, si, ahí tenemos la victoria, bueno, todos los puntos que nos da, vamos ganando experiencia, obviamente, o sea, estamos en el nivel 4, o sea, tenemos activada la campaña, nos da como recompensa 200 de estas monedas, y de esto, de este oil, que, el, oil este, se utiliza, ahí está, bueno, ahora si me deja entrar en la campaña, era, esto se ve que se actualizó en estos días, porque no estaba, por eso me pasó de vuelta a nivel 4, los implantes, los implantes, se compran con, el combustible, y ya tienen ciertas acciones, o sea, cada uno tiene, ciertas acciones especiales, algunos nos destraban armas nuevas, si, en este caso vamos a desbloquearle, que, este creo que era un inhibidor, si, este es un inhibidor de misiles, reduce el coste de combustible a lo mejor, esto es interesante, pero, no llego así que, vamos a ir con este, que me va a permitir tener, mejor puntería, ahí está, bueno, esto, lo cerramos, a ver si los, tengo que ver, creo que no necesito ver a los, a los robots, las misiones, lo que tiene bueno, que te dan, muchos puntos de combustible, eso está interesante, bueno, ahora si, tenemos que ir, antes de entrar a, a la misión, tenemos que, equipar, el robot, tenemos, esto es lo que tenemos almacenado, y estos son los espacios disponibles, que tenemos, para cargar, esas armas, en el robot, fíjense que, tenemos que ir, equilibrando un poco, cada cosa, este es el, escudo antimisiles, y este lado, serían, las defensas, en este caso, no tengo ninguna, así que, lo que hago es comprar, si, compro varias, total, son baratas, y el blindaje, es importante, así que, vamos a almacenar, porque fíjense que, el blindaje, lo utiliza para todo, si, podemos darle, más blindaje, quizás, en algo de láser, o, pero bueno, por el momento, se coloca todo junto, este arma, no sé si se cambia, en algún momento, por el momento, creo que no, así que, vamos a darle, a la batalla, con este, que ya, lo tengo, seleccionado, y vamos a ver, que, que es la campaña, que es el modo campaña, que calculo, que será lo mismo, que el modo refriega, así es, es, lo mismo, que el modo refriega, arranca, con una misión, simple, a modo de tutorial, aunque, debería haber, hecho, un movimiento, distinto, como para poder, dispararle, a la distancia, y no, acercarme, tanto de entrada, a mí, a mí, me interesa, mantenerme lejos, porque, yo tengo, un escudo antimisil, que desvía, dos misiles, los dos primeros misiles, que él me dispara, los desvío, él, no lo tiene, entonces, me, conviene, mantenerme lejos, bueno, a ver, ahí me voy a disparar seguro, ahí está, vale, mal movimiento de mi parte, por eso perdí, un tiro ahí, bien, ahí le bajé, el escudo, yo no tengo información sobre él, pero él tiene un sistema similar al mío, le bajé el escudo, L, que, no sé, que se referirá con la L, supongo que es, de antimisilio, no sé, la verdad no sé, ahí le bajé el LR, o sea, le pegué en el costudo derecho, antes lo había pegado en el costudo izquierdo, él me volvió pegando en el costudo izquierdo, claro, lo que está haciendo él está bien, o sea, se está dando vuelta como para, que no lo dañe siempre en el mismo lugar, a ver, vamos a, moverlo un poquito, ahí me pego en el frente, ahora, creo que me voy a poder mover acá, y creo que voy a poder girar, y le voy a poder disparar con este cañón, que causa muchísimo daño, ahí está, dos menos al escudo frontal, me bajo dos menos al escudo frontal él también, otros dos, y, no sé si no me va a matar, si me dispara él otra vez, no, no creo porque tengo, tengo todavía escudo, ahora sí, me ha dejado sin escudo frontal, tengo la, el pecho dañado, a ver, vamos a movernos acá, confío que con esto, ya lo doy por eliminado, no, le dañé el costado derecho, a ver, bien, bien, zafé porque le di el costado justo, me bajé el costado derecho, ahora, láser, láser lo tengo que tener de frente, no entendí, no entendí, qué pasó ahí, no entendí, qué pasó, no entendí, qué pasó, absolutamente, por qué perdí, no, no está nada claro, a ver, y aparentemente se quedó, recontra colgado, así que lo vamos a dejar acá, por fuerza, mayor, digamos, es un juego básico, táctico, de combate, por turnos, no hay mucho más que eso, esto de igual, modo campaña, modo batalla, modo lo que sea, es todo exactamente igual, uno, dos, tres robotitos, pero, básicamente, esto de igual, no hay mucho más que eso, así que gente, para quienes disfruten del modo táctico, online, orientado al pvp, ahí lo tienen, pero, no sé, a mí no, la verdad que no, no me pareció interesante, no me parece un juego que no ofrece nada, es súper básico, pero bueno, es, es muy barato, ahí, ahí está la ventaja, y no requiere, un buen equipo, digamos, no requiere una máquina, muy, muy grande, como para correrlo, así que hasta acá lo dejamos, por fuerza mayor, porque el muchacho, hace decidido colgarse, nos vemos la próxima, adiós. y